Vida Para qué me dices que me quieres Si después te me haces para atrás Pa' que promete muchos placeres Si no te animas a pagar Yo no sé qué hiciste con mi vida Solo sé que sueño con tu amor No seas malito, ya no me hagas sufrir Ven junto a mí, calma el dolor Piensa que yo sin ti me voy de a morir Tú serás mi salvación Vida, regálame un besito Así de chiquitito, nomás para probar tu poquita vida Vida, regálame un besito Así de chiquitito, no te hagas del rogar Vida, quiero un besito, uno, uno, uno Dije uno Vida, regálame un besito Así de chiquitito, nomás para probar tu poquita vida Vida, regálame un besito Así de chiquitito, no te hagas del rogar Pa' que me dices que me quieres Si después te me haces para atrás Pa' que promete muchos placeres Si no te animas a pagar Yo no sé qué hiciste con mi vida Solo sé que sueño con tu amor No seas malito y ya no me hagas sufrir Ven junto a mí, calma el dolor Piensa que yo sin ti me voy a morir Tú serás mi salvación Vida, regálame un besito Así de chiquitito, nomás para probar tu poquita vida Vida, regálame un besito Así de chiquitito, no te hagas del rogar Así de chiquitito, nomás para probar tu poquita vida